Un año más y con las calles de la localidad especialmente engalanadas para la ocasión, Gines se dispone a vivir sus esperados Viernes Santo y Domingo de Resurrección, sin duda, los días grandes de la Semana Mayor en el municipio. Como es tradicional, la estación de penitencia de la Armada Sacramental tendrá lugar el Viernes Santo con la salida procesional del Santísimo Cristo de la Veracruz, talla anónima del siglo XVI y Nuestra Señora de los Dolores, coronada obra de Juan de Astorga, datada en 1816. Acompañarán a las imágenes una comitiva conformada por unos 250 nazarenos y como estrenos, cabe destacar la nueva bandera de la Veracruz, los Juegos de Navetas y la Pértiga de Acólitos. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de Nuestra Señora del Sol de Sevilla. La salida será a las 8 de la tarde desde la parroquia, tras lo que la procesión transitará por Conde de Ofalia, Plaza de España, Calle Real Pío XII, El Cercado, Carlota Vega, José Luis Caro, Amigos de Gines, Fray Ramón de Gines, Plaza de España y Conde de Ofalia regresando al templo aproximadamente a medianoche. Cerrando la Semana Santa de la localidad, el Domingo de Resurrección será Nuestra Señora de Belén, patrona de Gines, la que realice por las calles del municipio su tradicional procesión de gloria, en la que estará acompañada musicalmente de nuevo por la banda de Nuestra Señora del Sol de Sevilla. La salida será a las 11, discurriendo por Conde de Ofalia, Plaza de España, Fray Ramón de Gines, Amigos de Gines, Callejón de Elisa, Manuel Canela, José Luis Caro Pío XII, Calle Real, Plaza de España, Conde de Ofalia y retornará al templo aproximadamente a las 2 de la tarde. Con la procesión de la patrona culminará la Semana Santa de Gines 2024 una cita ineludible para todos los cofrades de la localidad.